Aquí va el poeta colombiano del siglo XIX, su poema A veces cuando en alta noche. A veces cuando en alta noche, tranquila sobre las teclas, vuela tu mano blanca, como una mariposa sobre una lila, y al teclado sonoro notas arranca. Cruzando del espacio la negra sombra filtran por la ventana rayos de luna, que trazan luces largas sobre la alfombra, y en alas de las notas a otros lugares, vuelan mis pensamientos, cruzan los mares, y en gótico castillo, donde en las piedras muscosas por los siglos crecen las hiedras, puestos de codos ambos en tu ventana, miramos en las sombras morir el día, y subir de los valles la noche umbría, y soy tu paje rubio, mi castellana. Y cuando en los espacios la noche cierra, el fuego de tu estancia los muebles dora, y los dos nos miramos y sonreímos, mientras el viento afuera suspira y llora. ¿Cómo tendéis las alas en sueños vanos cuando sobre las teclas vuelan sus manos?